¿Cómo se formó? Ok, lo tengo aquí. Vamos a hablar sobre el volcán, cómo se formó, la historia y también esta erupción como tal y qué hacer, ¿verdad? En caso de una nueva erupción volcánica como la que ocurrió el lunes. Entonces, por favor, les solicito a cada uno de ustedes, a todas las personas que nos están acompañando en esta noche de jueves en Costa Rica, ¿cuántos volcanes conforman el supervolcán Rincón de la Vieja? ¿3, 4, 8, 10 o 15? Sí, está bien. Bueno, les agradecemos a cada uno que va respondiendo. Aquí estoy viendo yo. Ya tenemos 73 de los 98 conectados en la reunión de Zoom. Hay ya muchas respuestas, Gino, sobre cuál, cuántos volcanes conforman el supervolcán Rincón de la Vieja. Y ya casi vamos a ver. Vamos a dar el último segundos para votar. Perfecto. Tenemos ya 78 votos, ya el 79% ha votado ya. Sí, sí. También, Iván, las personas que nos están escuchando en redes sociales o nos están compartiendo también, ahí nos pueden poner en los mensajes qué consideran, ¿no? ¿Cuántos son? Bueno, para estos datos son muy interesantes porque es una forma de evaluar el impacto que estamos teniendo en la charla del día de hoy, que es una mezcla entre volcanes y fronteras, no hubo comunicaciones y el área de conservación Guanacaste. Entonces, pues, bueno, Iván, ¿qué le parece si fuéramos los resultados? Tenemos ya algunas respuestas también en el Facebook. Oscar Soto dice que 10, Camilo que 10, Rusby Guzmán dice que 8, Manfred 8, Harold Blanco dice que 10. Saludos de Alejandro Macís Cuevillas en el Facebook. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Del área de conservación de Guanacaste. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ya vamos a ver el resultado de la encuesta. Gino, voy a compartirlo en este momento para la reunión de Zoom. Ahí está el resultado. Dice, tenemos sobre 3, dicen el 25%, 4, dice el 28%, la mayoría dice que son 4. El 23% dice que son 8. El 22% dijeron que 10 y solo un 2% dice que son 15. Así que compártanos usted la respuesta. Bueno, más bien, Iván, creo que en la charla vamos a tener la respuesta. Vean que no hay una tendencia, ¿no? Estamos prácticamente en un 25% en todas las respuestas, a excepción de más de 15 volcanes, pero vamos a ir viéndolos porque no solo es decirles cuántos hay, sino para que vean dónde están. ¿Ok? Entonces, Iván, ¿qué le parece si iniciamos con la presentación? Claro, ya vamos a compartir. Si la puede compartir. Bueno, que también estamos en Volcanes Sin Fronteras. Esta charla la vamos a grabar y la vamos a compartir posteriormente en nuestro canal de YouTube y en el del área de conservación Guanacaste también. La pueden compartir con todas las personas que a ustedes les guste, porque la idea de este proyecto de Volcanes Sin Fronteras es que estemos más cerca de los volcanes. ¿Ok? Bueno. Un segundo, Gino, ya la vamos a compartir. Sí, señor, sí, señor, no hay problema. Vamos a activar aquí la PowerPoint. Muchas gracias por conectarse a todos los amigos de Volcanes Sin Fronteras y también los que nos siguen por la página del área de conservación Guanacaste. Bueno, me indica, Gino, si tenemos... Sí, señor, ahorita la estoy viendo, nada más es de que la compartamos en la máxima, en modo presentación. Perfecto, ahí la veo perfectamente. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos a tratar de descifrar la reciente erupción del volcán Rincon de la Veja. Esta erupción que ocurrió el lunes a las 5 y 40 de la mañana, una erupción que toma un poco por sorpresa al país, en el sentido de que, pues, no teníamos noticias previas de actividad del volcán o actividad reciente, por lo menos a nivel de noticias, a nivel nacional. Y que, bueno, es una columna eructiva que sorprende al país, que se ha divulgado, Iván, que es comunicador y Melisa, se ha divulgado en varias partes del mundo, inclusive, bueno, yo vivo en Italia, acá en Italia se ha visto la noticia, en Estados Unidos, porque es una erupción de foto, ¿no? Bueno, afortunadamente fue de foto. Entonces, pues, bueno, vamos a seguir hablando. Adelante, Iván, por favor, la siguiente. Bueno, el rincón de la vieja, nosotros decimos que es un supervolcán, ¿ok? ¿Qué significa un supervolcán? Es un volcán que hace una supererupción, que este tipo de volcanes le llamamos uno, le llamamos nosotros calderas, ¿ok? Eh, anteriormente, hace más o menos unos 1.5 millones de años, ¿ok? Millones de años, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo geológico. Había otro volcán donde está actualmente toda la zona del rincón de la vieja, la parte de las pailas, el parque nacional. Ahí había un volcán que no tenía nombre, ¿verdad? Porque no había personas en ese momento, pero bueno, se dice que se le ha nombrado por algunos como volcán alcántaro. Pero bueno, era como, por así decirlo, el padre del rincón de la vieja. Y este volcán hace explosión y forma una caldera que se llama la caldera de Cañas Dulces. Cuando hablamos de una caldera es lo que conocemos como un supervolcán. Son erupciones tan grandes que, pues, genera un impacto a nivel mundial. En este caso, esta erupción que ocurrió hace más o menos 1.5, 1.4 millones de años, generó una gran cantidad de ceniza que, si ustedes han escuchado algún momento, a Liberia, que es el cantón que está, pues, parte, muy cerca del rincón de la vieja, esta erupción, bueno, este cantón se le conoce como la ciudad blanca, ¿no? Bueno, no necesariamente es porque es un lugar de paz, no es como por esa parte, lastimosamente, sino que, en este caso, es porque la erupción volcánica generó rocas de un color muy blanco. Y esto es porque son erupciones muy violentas, muy ricas en un mineral que se llama el sílice, que generalmente tiene una coloración blanca conforme tiene una alteración. Entonces, genera una planicie extensa, que es donde está, pues, prácticamente asentado todo Liberia y toda esa planicie que vamos viendo hasta llegar, pues, prácticamente a la frontera con Nicaragua. Siguiente, Iván, por favor. Luego, después de la formación de esta caldera, ahí lo pueden ver en la figura C, se da una serie de otros volcanes que, pues, empiezan a formarse alrededor de esta caldera volcánica llamada Cañas Dulces o este supervolcán. Posteriormente, se forma el volcán que tenemos actualmente, que es el Rincón de la Vieja. Es decir, el Rincón de la Vieja, el que vemos actualmente, en algún momento se destruyó y luego otra vez se volvió a formar. Y esto es algo muy común en los sistemas volcánicos. Por eso es que al Rincón de la Vieja le conocemos como el supervolcán. No solo porque sea grande o algo así, sino porque la erupción que él formó fue bastante violenta. Y en Costa Rica nosotros tenemos tres supervolcanes. Uno es el Rincón de la Vieja o el de Cañas Dulces. Lo otro es Miravalles o también conocido como la Caldera de Guayabo. Y la otra vez, el otro es el Volcán Barba, que por eso el Valle Central es totalmente plano. Porque, pues, hubo una erupción bastante grande hace unos 300 mil años de este volcán. Siguiente, Iván, por favor. Bueno, ¿cuántos volcanes tiene el Rincón de la Vieja? Aquí en esta figura, no sé si lo pueden apreciar, les estoy poniendo cinco puntos, ¿verdad? Que son fácilmente visibles desde el flanco sur o también el flanco norte. Ustedes ven ahí, esos son los cinco cráteres que nosotros siempre vemos del Rincón de la Vieja. Aquí está el número uno, el que está a la izquierda. El número dos es el que conocemos como el Von Sivach. El número tres, que está señalando mi amigo Iván, es el cráter activo. El número cuatro, que es el volcán, uno de los que más me gusta a mí, que intentamos cambiar el nombre o ponerle el nombre que realmente tiene, es el cráter Valle Oceda. Y luego el número cinco, que es el Santa María. Esos son los volcanes que realmente podemos ver a simple vista, ¿no? Pero, pues bueno, aquí viene la respuesta a la pregunta inicial. Siguiente, Iván, por favor. Bueno, aquí en esta figura podemos observar que son muchísimo más cráteres. Estamos hablando de que por lo menos son diez volcanes más. Vean que en el cráter uno tenemos otro, un poquito más abajo. También tenemos otro, bastante cerca del Valle Oceda. Ojo, que la Laguna de Gilgueros no es un cráter, sino es una depresión topográfica. Hay otro también muy cerca del cráter Valle Oceda, que es un cráter muy pequeño. Es una boca eructiva muy, muy pequeñita. Y luego tenemos otros dos volcanes hacia el sitio de Santa María, que inclusive, como los guardioparques conocen bien, siempre el volcán está nubladísimo. Entonces, pues de vez en cuando, inclusive hasta en Google Earth es difícil verlos. Por lo menos, porque ahí es donde viene la respuesta, por lo menos tenemos diez cráteres en la cima, pero podrían ser más o inclusive si sumamos los cráteres o los volcanes que están hacia lo que llamamos los domos de cañas dulces, esos eran focos eructivos que se formaron cuando se dio esta supererupción. Estamos hablando de que conocemos de diez volcanes, pero podrían ser hasta más de quince. Adelante, Iván. Ok, bueno, la actividad histórica del Rincón de la Vieja, Iván, no sé si se puede borrar ahí un poquito, porque parece como que fuera una lluvia de meteoritos esas flechitas rojas. Gracias. Bueno, la actividad histórica del Rincón de la Vieja es bastante rica en comparación con los otros volcanes de Costa Rica. O sea, pues, lastimosamente en Costa Rica los registros históricos prácticamente inician en 1723 con el Lirasú. Estamos hablando de 200 años desde que llegaron los españoles de que no tenemos registro histórico de erupciones volcánicas, pero desde que ocurrieron, ¿no? Bueno, esta es una ilustración de un señor que se llama Hoffman, que la hace en 1860, por ahí más o menos, donde, pues, bueno, hacen una ilustración de que hablan del volcán Orozi, pero no es el Orozi, es el Rincón de la Vieja desde el Pacífico. Adelante, Iván. Ok, otra de las erupciones, bueno, del registro histórico que tenemos es por varios señores, ok. Uno de los cráteres, no sé si han escuchado ustedes, uno se llama Von Sivach, que es uno de los conos que es muy, muy bonito, es un cono que no tiene vegetación. Eso es porque el Von Sivach, este señor Alexander Von Sivach, subió en un 31 de diciembre de 1865, bajó un intenso aguacero, ¿verdad? Y habría que ser, como decimos nosotros en Costa Rica, muy fiebre para subir el volcán esas fechas. Y él llegó a ese volcán y él fue el que definió este volcán, ¿no? Entonces, en aquel momento, como era un poco de exploración, más en una zona como esta, como en el Rincón de la Vieja, la gente le ponía los nombres de las personas que los iban descubriendo. Años después, ahí lo pueden ver en la figura a la derecha, llega un señor que se llama Val Dioseda, acompañado de otro señor que se llama Valtodano. Estos son apellidos muy comunes para las personas del Iberia que nos están escuchando hoy. Bueno, la primera persona que llega y observa el lago ácido y caliente del Rincón de la Vieja fue Val Dioseda. De hecho, esta ilustración que ustedes observan, a la izquierda, la hace el señor Tristán, que es, por así decirlo, el primer vulcanólogo costarricense. De hecho, por así decirlo, Tristán viene de la misma comunidad científica de Humboldt. Entonces, pues bueno, él tenía una capacidad muy interesante sobre la descripción del fenómeno volcánico y aquí lo pueden ver. De hecho, Tristán observó que es la única persona que ha observado cuando el cráter o el Rincón de la Vieja no ha tenido un lago. Pero bueno, aquí por eso es que ahora actualmente al Rincón de la Vieja tiene varios nombres. Está el Bonsivash, el Cráter Activo y hay otro cráter que le llaman el Rincón Viejo. Pero desde tiempos históricos, de hecho aquí se escribe la leyenda, cuando Tristán sube a este volcán, al Rincón de la Vieja, él menciona al Val Dioseda y él dice, bueno, este le vamos a poner Val Dioseda en honor a Val Dioseda, al señor que nos acompañó en aquel momento, para que cuando vengan futuras generaciones puedan explicar cuál es este volcán. Bueno, ese es un proyecto que estamos echando adelante. Siguiente, Iván. Ok, ¿por qué el Rincón de la Vieja es tan especial? Bueno, así como lo ve esa figura, esa fotografía que es, para mí es una de las cosas más lindas que he visto de fotografía, tenemos un lago, un cráter y dentro del lago tenemos como una especie, como una cola, ¿no? El lago del Rincón de la Vieja es caliente y ácido y tiene un diámetro más o menos de unos 300 metros, pero la profundidad es desconocida porque es sumamente difícil acceder a este lugar y medirlo o tomar una muestra es muy duro, pero medirlo todavía más difícil. Entonces, una de las cosas más interesantes es que este cráter es caliente y ácido y en el mundo solo hay alrededor de 30 volcanes de este tipo. Y en este caso, pues, tenemos dos en Costa Rica. Uno es el Volcán Puaz y el otro es el Rincón de la Vieja. Siguiente, Iván, por favor. Ok, bueno, aquí, ¿por qué esta erupción del lunes es la mayor en 25 años? Aquí, Iván, le voy a pedir si por favor me puede compartir los videos que pusimos para que las personas analicen la erupción con nosotros. Ok, este video es de hace 25 años, por eso decimos que es la más grande de los últimos 25 años. Esto es desde el río Pénjamo. Esto es grabado por el periodista Grevy Moya. Vean la potencia de la columna eructiva y ustedes ven las puntas de la erupción. Ven como que va cayendo. Esas son rocas métricas que van a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora o hasta más grandes. La columna es sumamente negra, bastante violenta. Y cuando ella cae, vean la formación de algo que nosotros llamamos flujos piroclásticos. Flujo, porque se mueve como un fluido, piro de fuego y clasos de fragmentos. Y cuando la columna cae, vean cómo se expande el gas y prácticamente puede sobrepasar cualquier depresión. Y aquí donde ustedes están viendo esto, esto va a más de 100 kilómetros por hora y a una temperatura superior a los 200 grados Celsius. Esto ocurrió en el Rincón de la Vieja en 1996. De hecho, cuando uno habla con los pobladores de esa erupción, ellos dicen, bueno, aquí tuvimos que irnos en algún momento porque realmente las erupciones se escuchaban sumamente fuertes. Vean la columna. Esto es una erupción tipo, nosotros llamamos freatomagmática, es decir, freato de agua y magmática por el magma que estaban interactuando. Y esto es una erupción bastante violenta. Esto es parte de las erupciones que se dan comúnmente cuando el volcán está muy, muy activo en el Rincón de la Vieja. Luego, si ustedes observan, vean cómo en las partes más delanteras, por así decirlo, del flujo piroclásico, se empieza a ir por los valles poco a poco, que luego va a formar un lajar. Adelante, Iván, si quiere, me puede poner el otro video, por favor. Bueno, esto fue en 1996. Ahora bien, les vamos a compartir el video de la reciente erupción para que ustedes analicen un poco las diferencias y las similitudes entre los eventos eructivos. Vean, esto es, aquí empieza, bueno, aquí podemos ver parte de los cráteres que ya les explicamos. Y luego empieza la erupción, igual, vean, la negra, empiezan a caer los fragmentos de roca. Y aquí, vean cómo en la parte baja de la erupción empieza a expanderse una nube de gas bastante rápida y la parte de la columna eructiva empieza a colapsar. Vean cómo a la izquierda el flujo piroclásico se monta en parte del volcán Valdiosea. Estamos hablando de que él sube hasta 50 metros y en el centro de la columna eructiva ella empieza a colapsarse porque está tan pesada y empieza a formar el flujo piroclásico aún más violento. Y si ustedes observan, vean cómo se expande el gas, va bastante rápido y caliente. Luego, vean cómo el mismo flujo piroclásico le gusta irse por las depresiones de los pequeños riachuelos que hay en la parte alta del volcán. Y si ustedes observan, vean la columna eructiva que sigue en ascenso, que según, pues bueno, en colaboración con nuestro amigo André y el señor don Alejandro Macís, estamos hablando de que la columna eructiva alcanzó prácticamente 8 kilómetros sobre el nivel del mar. Bueno, esto, vean cómo sigue moviéndose el flujo piroclásico. Todavía estamos hablando de que prácticamente de la boca eructiva hasta donde vemos las partes blancas, estamos hablando de por lo menos unos 2 kilómetros de distancia en cuestión de 4 minutos. Luego, 20 minutos después, llegarían lo que nosotros llamamos los lajares que ahorita pues les vamos a enseñar. Vean cómo una erupción tan violenta tenemos la caída de rocas, la formación de flujos piroclásicos y vean la gran cantidad de partículas que hay en el aire todavía. Todos estos elementos, estos tres elementos, hacen de que si uno está en el borde del cráter, no pueda sobrevivir. Por eso es que el volcán ahora está, bueno, es ilegal subir actualmente, pero no es porque uno quiera decir que no se pueda subir, sino porque hay una razón técnica de que ahora es sumamente peligroso subir al volcán Rincón de la Vida, porque las rocas van a una velocidad muy, muy alta. Estamos hablando de más de 150 kilómetros por hora. Los flujos piroclásticos se mueven a 100 kilómetros por hora, a unos 200, 150 grados Celsius, suficiente para quemarnos y además la gran concentración de partículas. Estos tres elementos hacen de que esta erupción pudo haber sido letal. Siguiente, Iván. El otro video, por favor. Ok, bueno, aquí venimos con el otro video que nos está compartiendo Iván. Esto es bueno, es un video de uno de los vecinos también. Vean cómo el flujo piroclástico va, bueno, la columna eructiva en el puro centro, ven que es como una especie de cortina, va cayendo poco a poco, poco a poco para nosotros, pero esto va sumamente rápido y vean cómo el frente que se ve, esta, nosotros llamamos un surge o esta ola, esta cresta de la ola va sumamente rápido. Es como decir una bomba atómica, pero en este caso producida por la naturaleza. Y vean cómo la parte alta de la columna eructiva se ve un poco más negra. Esto es porque la parte esta de la cortina, que es el colapso de la columna eructiva, se da, se divide en dos partes y por eso es que a nosotros nos llama mucho la atención. Bueno, eso que suena es la persona que grabó el video. Estos colores muy oscuros nos da tal vez la oportunidad de pensar de que hay un material diferente interactuando con el volcán que podría ser una erupción de tipo freatomagmática, como la vieron un poco similar a la de 1996. Siguiente, Iván, por favor. Muchas gracias, Iván. Bueno, este es el otro video que grabó. No debería estar uno, que es en el puente del río Pénjamo. Vean que si ustedes observan, el volcán está al fondo, uno no se daría cuenta de que el volcán acaba de hacer erupción, pero esto es otro de los peligros asociados. Si el volcán, vean que la actividad que hemos observado, esto se da dentro del Parque Nacional Rincón de la Vieja. Desafortunadamente no pasa nada, pero vean cómo el pénjamo es un color azul y vean cómo empieza a cambiar de color rápidamente, empieza a traer árboles y vean la coloración, cómo cambia y el nivel del río empieza a subir drásticamente. Esto es lo que nosotros le llamamos un lahar, que es una palabra en Indonesia que significa una lava fría, así eso significa en indonesio. Y bueno, en este caso va sumamente veloz, estamos hablando de unos 50 kilómetros por hora, y esto va además caliente, porque el lago del volcán es caliente. Entonces, una persona que esté en el río, esto va a ser sumamente peligroso. Entonces, lo que pasa es que las personas están entrando a este puente del río Pénjamo, o el del río Azul, o el de la quebrada asuflada, y entonces, algo que ya está localizado, como es la erupción volcánica, como tal, no sé, Iván, si podemos volver a la presentación, algo que ya está localizado, como es, uno, los flujos piroclásticos, la caída de roca, porque eso es un parque nacional y está cerrado actualmente al público, ahí ya no tendríamos ninguna afectación si no hay personas. Gino, tenemos un video más, no sé si lo quiere ya o más adelante. Está bien, póngámoslo de una vez, Iván, sí, mejor, póngámoslo de una vez. Y luego, tenemos también la parte del río Pénjamo. Entonces, son cosas que tenemos controladas, pero que por el factor humano cambian. Vean aquí, esto es desde el sector sur del rincón de la vida que nos compartieron los guardaparques. Vean cómo la columna eructiva empieza a ascender rápidamente. Vean, es como una especie de un chorro, así le llamamos nosotros en vulcanología, donde la columna eructiva empieza a ascender muy rápidamente, de una forma sostenida. Si ustedes ven la parte de abajo de la columna, vean cómo ella se va expandiendo poco a poco hacia los lados, porque ella va colapsando. Y luego, vean cómo se divide en dos. Esto es, pues, parte de la dinámica eructiva. De verlo de este lugar, no hay ningún problema, ¿ok? Pero si estamos en el borde del cráter, esto va a ser letal. Entonces, por eso se le pide a la gente que, por favor, no estén, primero porque es ilegal, como dije anteriormente, y porque es sumamente peligroso estas erupciones volcánicas. Viéndolo desde este lado del sur, ¿hasta dónde habría llegado? ¿Llegaría hasta el Bonsivach todo este flujo? Sí, si ustedes observan, iban aquí a la derecha del flujo, vean cómo él, pues prácticamente... Llega hasta el antiguo rótulo, donde estaba el rótulo entrando por el sur. Exacto, estamos hablando de que por lo menos esto tiene una afectación de un kilómetro y medio a dos kilómetros del radio. Vean cómo hacia la derecha se monta un poco en el parte del cono este que llamamos Valdioseda o Rincón Viejo. Si uno hubiese estado también en la Laguna Gilguero, se hubiese visto afectado. Pero uno puede estar en este momento en el sector de Pailas o en el sector de Buenos Aires de Upala o Dos Ríos y no hay ningún problema de afectación. Esto es... Toda la actividad se concentra en la parte alta del volcán. Excepto los lajares, Gino. Excepto los lajares, ¿no? Que en este caso se concentran en un río que es el Pénjamo y un poco más en el otro también que se llama el Río Azul. Entonces, algo que está sumamente localizado, como es el flujo piroclástico, que es en la parte alta, no habría problema si no hay gente, ¿verdad? Por supuesto. Y en el caso del lajar, si las personas no se meten al cauce del río, no tendríamos ningún problema. Vean cómo también iban en esta erupción, vean cómo se tira un poco también a la izquierda el evento eructivo. Entonces, todo esto es una zona muy, muy peligrosa para estar. En ese lado izquierdo, Gino, lo que es como un cañón, ¿cierto? Eso es el lado izquierdo, es prácticamente, pasa uno un poco, la parte de Von Sivage, que es una de las partes más altas donde uno va subiendo, donde están las estaciones sísmicas y demás. El evento fue bastante violento, que inclusive pudo escalar en la topografía hasta más de 50 metros de altura. Siguiente, Iván, por favor, si podemos pasar a la presentación. Ok, ahora otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, hemos visto que las erupciones del 96 fueron un poco más violentas, no son exactamente iguales. Y esto es uno de los ejemplos que les traigo aquí. La partícula de la izquierda, que ven como en negro, es una de las partículas de la erupción del 2017. Fue una erupción grande para nosotros, donde se ve un poco la interacción del magma con el agua. Bueno, estas dos que ustedes ven, la 1 y la 2, bueno, nos las compartió una de las personas que trabajan, que viven en la zona, doña Jenny Brizuela, que ella es muy activa en esta zona. Vean cómo en la 1, en el número 1, se ve un color muy gris, ¿no? Ok, eso nos hace pensar, bueno, que es parte de una columna o una ceniza antigua, porque esos son los colores que tienen las cenizas cuando nosotros llamamos las erupciones freáticas, es decir, que no hay magma. Pero si ustedes observan, el número 2, que es la figura que está a la derecha, la fotografía de la derecha, la ceniza es sumamente oscura, ¿ok? Eso es uno de los otros, ¿verdad? Otro de los check, como por ejemplo, cuando uno va a un doctor y le van revisando qué tiene, la presión alta, si tiene fiebre, etc. Esto podría ser otro de los elementos de que nos dicen que podríamos tener magma interactuando con la superficie. Y en este caso, pues podríamos esperar otros eventos eructivos, como aparentemente ocurrió hoy, uno en la mañana, y posiblemente en los próximos días se vuelvan a dar otros eventos eructivos. Siguiente, Iván. Bueno, ¿cómo se comporta el volcán? Bueno, cada volcán tiene su personalidad. Nosotros le llamamos a esto la vulcanalidad. En este caso, si ustedes observan, vean la figura de la izquierda, es una fotografía de don Fidel Tristán de 1922. Esta es una erupción de aquellos años, ¿no? Donde tenemos una similitud con la de 1967 y con la de hoy. O sea, el volcán se está comportando un poco similar a esos eventos eructivos y esos eventos eructivos fueron un poco violentos. Entonces, pues hay que estar atentos, no hay que alarmarnos, pero sí hay que estar conscientes de que estamos en un volcán con mucho más actividad que la previa, ¿no? Que anteriormente. Siguiente, Iván, por favor. Bueno, ahora bien, entonces, estas dos cosas me gustaría que aclarárselas. Bueno, uno, es peligroso, sí, o sea, es peligroso, sí. ¿Cuáles son? ¿Por qué podría ser peligroso el volcán? Bueno, uno, si estamos dentro de la zona de los cráteres que actualmente es de ingreso ilegal. Ahí sí es sumamente peligroso. Número uno. Número dos es, muy bien, Iván, gracias por señalarlo. La número dos es acercarse al río Pénjamo o al río Azul. Eso lo tenemos que evitar. Si nosotros evitamos esto, no pasa nada. Ahora bien, ¿por qué no es peligroso el volcán? Bueno, uno, podemos visitar el Parque Nacional en el sector Pailas y Santa María sin ningún problema. Y también podemos visitar el sector del Flanco Norte, donde están los poblados de El Gavilán, Dos Ríos, Buenos Aires, Yupala, donde ustedes van a conocer comunidades increíbles, personas súper bellas, una comunidad bastante organizada. Y ahí no hay ningún problema. Solo que, pues, el único ingrediente que hay que ir para, o tienen que llevar para estos lugares, es con muchas ganas de ir a ver un volcán haciendo erupción. Y con mucho respeto, no acercarse al río, ¿verdad? En este caso, si visitan estas comunidades, y, pues, disfrutar de un volcán en erupción. Que más bien, en lugar de espantarnos o crear una, tal vez no es la palabra, en lugar de crear un momento de temor, más bien podría ser una oportunidad para las personas de visitar un volcán activo, ver las erupciones controladas, sin acercarnos a los ríos. Entonces, eso es básicamente la actividad del volcán Rincón de la Vida. Y no, nos aclara Melisa que en este momento el sector Santa María está cerrado al público. Ok, perfecto. Entonces, de momento, el sector que podemos visitar es el sector de Las Pailas, sin ningún problema, que está abierto y es increíble. Ahí uno puede observar, inclusive, organismos que nos enseñan cómo nació la vida misma. Y, bueno, antes de ir a las preguntas, queremos invitarlos que, a partir de octubre, vamos a iniciar un curso de vulcanología que se llama Viaje al interior de la Tierra. Más que vulcanología, es un poco de geología, terremotos y volcanes. Son tres meses de clases que van a estar con nosotros. Si gustan inscribirse en este curso, son clases, en este caso, virtuales, porque así lo dice la... de esta pandemia, ¿no? Y podrían aprender con nosotros de estas cosas, de cómo es la magnitud de un terremoto, cómo medirlos, cómo entender las erupciones volcánicas. Y, pues, si tienen preguntas sobre este curso o sobre cualquier cosa del día de hoy, son bienvenidas o nos pueden inscribir también a nuestras redes sociales. Así que, pues, yo creo que estamos en la parte de explicación. Abrimos el micrófono, Iván, Melisa, las preguntas que tenemos y vamos a ir contestándolas poco a poco. Ok, bueno, tenemos preguntas en el chat, Gino. Vamos a revisar acá un poco, porque tenemos bastantes consultas. Saludos a don Marco Vinicio Ruiz, que nos acompaña. Dice don Marco, ¿Podría suceder, Gino, que los cinco volcanes estén activos al mismo tiempo? Dice Juliana Ruiz. Bueno, un saludo a don Marco también, que le tengo bastante aprecio. Juliana, mucho gusto, muchas gracias por su pregunta. Bueno, más bien, en Costa Rica hemos pasado mucho tiempo sin actividad volcánica o muy baja actividad. En los años 60, de hecho, le llamaban la sintonía de volcanes, porque básicamente teníamos cuatro volcanes en erupción y ahora, pues, tenemos el Rincón de la Vieja, pero es posible, ¿no? Es posible que los volcanes estén en erupción, pero todos tienen un comportamiento muy diferente. No es que el Rincón de la Vieja me va a generar la erupción del otro volcán, porque los volcanes son como la mano, ¿no? Todos se forman dentro del interior de la tierra, en este caso dentro de la palma de la mano, y son como los dedos, en este caso todos son independientes unos de los otros. Entonces, que el volcán Rincón de la Vieja haga erupción no significa que el volcán que está a la par, que es el Miravalles o el Orozi, vayan a entrar en erupción. Ahora la actividad está solo en el Rincón de la Vieja. Perfecto. Dice Olman Vargas que, ¿cómo comparas esta erupción con la que hizo el Poaz hace tiempo atrás? Muchas gracias, don Olman. Bueno, sí, tienen bastantes similitudes. La erupción del 2017, el volcán Poaz fue sumamente violenta. Sin embargo, fue aún mucho más grande que la que está ocurriendo ahorita en el Rincón de la Vieja. Estamos hablando de que la del Poaz destruyó parte de un cráter, hizo un nuevo volcán, porque en el volcán Poaz volvió a nacer otro volcán pequeño que ya prácticamente no existe. Fue un poco más violenta la que ocurrió en el 2017, que afortunadamente pudimos prever de qué iba a ocurrir, y en apoyo con los guardaparques. Pero bueno, hay que revisar un poco más, porque puede ser que se den nuevos eventos erupativos, el ciclo puede seguir, entonces hay que ir viendo paso a paso cómo el volcán se va a ir comportando. Ok, perfecto, Gino, vamos a leer un mensaje de Melisa, que es nuestra anfitriona de hoy, que nos invitaron. Dice Melisa, el sector de Pailas del Parque Nacional Rincón de la Vieja está abierto al público para caminata en senderos y visita de cataratas. El acceso al cráter se encuentra cerrado, evite poner en riesgo su vida, no ingrese ilegalmente, dice Melisa. Por favor, respete la vida de los funcionarios y rescatistas. Perfecto. Dice Sergio Romero, Gino, la erupción generó sismos perceptibles por los habitantes de la región. Mucho gusto, muchas gracias, Sergio. Un gusto saludarlo. Bueno, los volcanes generalmente no hacen, no forman, no generan terremotos grandes. En este caso, esta erupción no. No hubo temblores perceptibles a lo que nos reportan las personas. Temblores, pero sí se sintió onda de choque, porque la explosión pues fue sumamente grande, violenta y las personas se sintieron la explosión, segundos después de que se da el evento eruptivo. Pero no hubo temblores por la erupción o temblores perceptibles en este caso. Dice Alan Brenes, saludos, don Alan. Creo que don Alan es de allá del lado del volcán del Turrialba. ¿Qué nivel de peligrosidad tiene el Rincón de la Vieja con respecto a otros volcanes en Costa Rica? Bueno, el Rincón de la Vieja tiene este peligro, ¿no? Flujos piroclásticos, la caída de rocas que llamamos la balística y los lajares. Otro volcán, por ejemplo, como el Arenal, principalmente son flujos piroclásticos o coladas de lava. En caso del Poás, principalmente la balística o los lajares o el Turrialba, principalmente la caída de ceniza, al igual que el Irasú. Entonces, cada volcán va dependiendo un poco de su comportamiento, pero sí son un poquito diferentes. En este caso, el volcán está una actividad bastante alta de flujos piroclásticos que es lo más peligroso del volcán. Llama mucho la atención y se presta hasta para memes a veces con el Rincón de la Vieja. Y nos pregunta don Antonio Fuentes de dónde este nombre tan particular del Rincón de la Vieja, ¿verdad? Bueno, sí, hay varias leyendas también, ¿verdad? Hablan de una bruja que estaba por ahí, un romance también. Por lo menos hay unas cinco leyendas de este nombre que todavía no hemos podido descifrar, ¿verdad? Pero, ¿cuál será la real o si serán todas, no? Pero sí, esa es parte del llamativo de este volcán, del Rincón de la Vieja, ¿no? Vamos a leer un par de consultas del Facebook del Área de Conservación Guanacaste. ¿Y no? Claro, perfecto. Barrantes León Víctor dice que si se sabe que a raíz de esta última erupción se aumentó o cambió en alguna manera apreciable ese cráter donde se dio la erupción, si hubo algún cambio en la geomorfología. Muchas gracias por la pregunta. De momento no sabemos porque no se ha podido, no creo que todavía se pueda ingresar al cráter, es sumamente peligroso. No se han hecho vuelos para ver la forma del cráter. Entonces, lo que sí pudo haber cambiado es un poco la afectación a la parte de la flora o inclusive la fauna que está en la parte alta del Rincón de la Vieja porque los flujos piroclásticos, así como vimos en los videos, pudieron ascender hasta más de 50 metros del nivel sobre las paredes. Entonces, esto genera un poco de afectación a la vegetación, etcétera. Habría que ver un poco más. Pero bueno, esto son parte de las incertidumbres que tenemos todavía que se van a ir respondiendo en los próximos días. Otra pregunta desde el Facebook del Área de Conservación Guanacaste. Dice Jesús Cortés, dice, ¿sería posible aclarar diferencias o similitudes, si es que las hay, entre los volcanes de Costa Rica y los de Guatemala? Porque dice el señor que esa es una de las excusas recurrentes, dice, por quienes gustan visitar sectores prohibidos. Si se hace en Guatemala, ¿por qué no hacerlo aquí? Eso es lo que nos dice don Jesús. Muchas gracias, don Jesús. Sí, bueno, cuando las personas nos hablan de que, por ejemplo, he escuchado de que prefiero morir en un volcán que por una persona que va alcoholizada manejando un carro, es mucho más probable morir por una erupción volcánica porque los volcanes solo tenemos dos o tres haciendo erupción y todos los días hay montones de carros, cientos de miles de carros todos los días. Entonces, y muy pocas personas mueren. Pero bueno, eso es parte de la estadística de qué significa morir o no por una erupción volcánica. Uno. Y la otra es técnicamente, ¿por qué son diferentes? En Guatemala, los volcanes Fuego y Pacaya son volcanes que nosotros llamamos de conducto abierto. Es donde el magma que está dentro del volcán tiene una conexión directa con la superficie. Entonces, prácticamente la lava, el magma sale y se convierte en pequeñas explosiones donde tenemos esos fuegos pirotécnicos, o en este caso, pequeñas salidas de roca que llamamos nosotros pequeñas erupciones estrombolianas comunes en estos volcanes, que uno no puede estar cerca del cráter porque no es posible, porque le van a caer las rocas, pero las personas están a una distancia aproximada de 1.5 kilómetros de distancia. Entonces, estos son unos volcanes que la actividad es relativamente entendible. Uno de las cosas, por ejemplo, es este volcán que actualmente uno puede observar los videos, el de Islandia, donde la gente inclusive hace hot dogs, juega a voleibol y ve las coladas de lava, pues porque la tasa eructiva que ustedes ven, la lava que está saliendo constantemente, es muy poca y va muy, muy sumamente lenta. En este caso, esta explosión que ustedes están observando es de un volcán que nosotros llamamos conducto cerrado. Esto es como un tapón, como una botella de vino, que tenemos ese corcho ahí de roca grande sobre el volcán, que cuando llega un momento dado que la presión es tal, puede romper todo ese tapón y generar una erupción sumamente violenta que viaja a altas velocidades y a muy alta temperatura. Entonces, por eso es que cuando se dan estas erupciones, uno no puede estar cerca. Esas son las grandes diferencias entre nuestros volcanes, los de Costa Rica y los de Guatemala. Bien, vamos a leer más consultas del chat de la reunión de Zoom, Gino. Gracias que tenemos sala llena esta noche en Zoom. Ahí disculpen los que se quedaron por fuera de la reunión de Zoom, pero tenemos la transmisión en el Facebook del Área de Conservación de Guanacaste. Por ahí pueden seguir esta transmisión. Dice Carlos Centeno, ¿qué efecto causan la ganadería y cultivos en el sector de Gavilán y comunidades vecinas? Gino, no sé si estos laares generan algún impacto. Bueno, de momento, lo que nos han reportado los vecinos, el impacto es más que todo a la vegetación, porque la ceniza es sumamente ácida. ¿Por qué? Porque tenemos un lago ácido y se da una afectación a las plantas. Estamos hablando de que, como decimos popularmente, se están quemando las plantas. El ganado no consume el agua del río Pénjamo, pero sí de otras quebradas que pueden verse afectadas. Y, según nos han reportado, una de las nacientes se ha visto contaminada por la caída de ceniza. Entonces, estos son problemas que se asocian también a esta erupción volcánica. Tal vez no son tan drásticos, pero bueno, es parte de la afectación de una explosión como esta. Ok, preguntas recurrentes. Tal vez, Gino, dice que Melvin Cabero, dice, ¿De alguna manera la expulsión de gas evita que exista lanzamiento de lava? ¿Son incompatibles o no? Esto se lo pregunta mucha gente. Tal vez lo aclaramos. Sí, don Miguel, muchas gracias. Y un gusto saludarlo. El gas, en el caso de las coladas de lava, pues prácticamente es un material desgasificado. Eso es como cuando tenemos un refresco gaseoso, prácticamente sin gas. No hay un... De hecho, no tiene ni sabor, ¿verdad? Prácticamente, ¿ok? Las coladas de lava ya están muy desgasificadas y ustedes ven que se levantan unos pocos metros de altura, unos 10 o 50 metros de altura y luego se derraman. En el caso de que cuando el gas está muy disuelto dentro del magma y llega a la superficie o se está acercando, eso es como un refresco gaseoso, ¿no? Que el gas se expande y quiere salir y explotar. Entonces, si hay mucho gas disuelto, la erupción va a ser mucho más grande en caso de que se dé. Ok, Gino, dice Marcia Alpizar Cruz, acá en la reunión de Zoom. Ese tipo de erupción es del tipo de erupción que realizó el volcán Arenal en los 60. Arenal 68, ¿verdad, Gino? No. Sí, sí, bueno, de hecho, el 29 de julio otra vez se conmemora un aniversario. Ya nos están pidiendo otra vez pasar el documental varios medios de la zona norte con mucho gusto y lo pueden ver en YouTube en nuestro canal. el último día del cerro Arenal. Del cerro Arenal, exacto. Así es. Bueno, la erupción del Arenal fue el colapso de una pared. De hecho, es una explosión lateral. En este caso, es un blast que llamamos nosotros. En este caso, la erupción se centra en la boca. En el caso del rincón de la vieja, la erupción se centra en el lago y por eso genera una columna eruptiva hacia arriba. Si hubiese sido como la del rincón, perdón, como la del Arenal, la pared hubiese sido expulsada y otra hubiese sido la historia. Pero bueno, son bastante diferentes las erupciones. También nos preguntan a qué volcán se parece el rincón, Gino, si es algo como a ver el Poás, Turrialba, hagamos una comparativa ahí más o menos. Y también que si tiene poder para hacer una erupción más grande el rincón que esta que hizo. Bueno, el rincón se parece bastante en su comportamiento al volcán Poás. Son volcanes que tienen lagos ácidos que hacen erupciones pequeñas, luego grandes, pequeñas, grandes y pasan siempre en un estado de inquietud, ¿verdad? Por eso se parecen bastantes. Igual, no es para menos, tienen lagos ácidos y calientes, entonces son como gemelos, por así decirlo. Claro, cuando ya hacen erupción hay unas cosas que sí se parecen y otras no tanto, pero digámosle que serían los más similares. ¿Podría darse una erupción más grande? Es posible. En el 96 ocurrió una erupción más violenta que la que ocurrió actualmente, pero esto nos lo va a dictar poco a poco el volcán. eso no les puedo asegurar que va a ser más grande la que viene porque no es posible, es imposible decirles eso, pero que el volcán tiene la capacidad de hacerlo, sí, si lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente. Eso es algo básico de la geología. Quino, también preguntan acá que si con un nivel, dice Christopher Jiménez, con el nivel de explosión que se dio, si sería posible que quedara sin laguna el cráter, o sea, se secara o algo así. Sí, bueno, parte de la laguna fue expulsada, ¿no? Habría que ver, eso es una incógnita, a ver cuánto cambió el nivel del lago o inclusive si cambió la morfología del cráter como nos preguntó un señor hace unos minutos. Esas son parte de las incertidumbres que todavía tenemos. Vamos a ir viendo, pues, apenas hay una ventana de tiempo, seguramente algunas personas que trabajan en los volcanes van a ir a visitar ahí la zona para ver qué se ve, pero de momento no lo sabemos cuánto material salió, cuánta agua podría medirse, ¿verdad? Y hacer una comparación, el asunto es que no sabemos cuánto lago tenemos, ¿verdad? Bueno, según escribieron en el chat, pronto ya las universidades van a hacer el sobrevuelo para ver todo esto y lo van a estar informando oportunamente para la gente que lo está preguntando, ¿verdad? Excelente. Dice Benoni Núñez, según el VEI, ¿qué nivel de explosividad puede tener el rincón? Bueno, mucho gusto Benoni, un gusto saludarte. Bueno, eso se llama el índice de explosividad volcánica, es la forma en que medimos el tamaño de una erupción. En este caso, pues estamos hablando de una columna de más o menos unos ocho kilómetros de altura, una erupción freatomagmática posiblemente, estamos hablando de un índice de explosividad entre dos a tres, ¿verdad? Una erupción pues no tan grande, pero bueno, eso es una forma de que tenemos los vulcanólogos de medir el tamaño de las erupciones. Así como cuando decimos un temblor es magnitud cinco, magnitud seis o siete, así también se miden las erupciones volcánicas, pero en este caso anda entre dos y tres, habría que detallar un poco más. Bueno, saludos a Lara Amadi que nos sigue por el Facebook del área de conservación de Guanacastellino. Yo creo que vamos finalizando, tenemos ya todas las preguntas evacuadas, solamente dice Graciano Carlos Freitas que si hubo un registro de una onda de choque, nos preguntan también el señor por acá Ronald Jiménez si se detectó algún tremor después de la erupción, no sé si pudiste revisar los sismogramas. Sí, bueno, al señor Freitas sí, hubo una onda de choque que los vecinos reportan de que más bien los despertó a ellos la explosión, pues sí, efectivamente, cuánto fue la presión de esta onda de choque se desconoce, habría que ver un poco los sismógrafos a ver cómo podría intentar medirse, pero sí hubo y en el tremor sí, pues es una señal sísmica típica del movimiento de fluidos, el tremor es para tener una idea es cuando abrimos un tubo ¿verdad? y pasa el agua, entonces ustedes ven que como que hay una vibración esa vibración es un tremor en un volcán, entonces cuando eso empieza a medirse significa que los fluidos se están moviendo, puede ser agua, puede ser gases o inclusive puede ser magma, pero aparentemente sí había un poco de tremor antes de la erupción, pero muy intermitente, si hay, si no hay, habría que detallar más o inclusive tendríamos que ver de dónde se produce el tremor, pero bueno, esos son parte, por eso es que hay que estar estudiando el volcán siempre, hay que ser muy honestos y hay que estar estudiándolo siempre, cuando uno más bien el volcán lo ve más tranquilo es cuando más tiene que estar estudiando. Perfecto, Gino, dice don Walter Zárate, saludos a él, don Iván, estoy haciendo un trabajo sobre alerta temprana por caída de ceniza con la Cruz Roja, muy bien, excelente, don Walter, un abrazo a don Walter Zárate, socorro Hernández, saludos, don Ronald Jiménez, y dice también Ignacio Jara, Gino, me han preguntado recurrentemente información del curso de viaje al interior de la tierra, yo creo que les podemos mandar un correo de seguimiento a los que se inscribieron con la información, ¿verdad? Para no saturar acá la red de el área de conservación con este tema por aparte, con todo gusto les vamos a estar enviando la información sobre ese curso, excelente, saludos a María Acevedo, yo creo que vamos finalizando, Gino, agradecer el espacio al área de conservación Guanacaste para fomentar este tipo de conversatorios, aclarar dudas, y reflexionar también, Gino, sobre los peligros que puede haber de ingresar a zonas que están clausuradas, ¿verdad? Bueno, ante todo, Iván, creo que hay que tener respeto, primero que todo a la naturaleza, en este caso el volcán está pidiendo espacio, el volcán estaba antes que nosotros, en este caso hay que darle un espacio a él por respeto a la naturaleza y también por respeto a nuestra vida y también a la de los compañeros rescatistas, guardaparques, la comunidad, el país como tal, porque cuando hay muertes por un desastre o algún evento natural, el país se ve afectado también, económicamente, ¿no? Porque las personas no van a querer ir al país porque creen que es muy peligroso. Entonces, por favor, démosle espacio al volcán, esperemos que el volcán nuevamente baje su actividad, vuelva un poco a la normalidad, pueden pasar algunos meses, hay lugares bellísimos para visitar y, pues bueno, lo que pueden es visitar a las comunidades, personas increíbles, los parques nacionales que están abiertos al público y, pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a Melissa del área de conservación, a Alejandro, a Jorge Blanco, a todos los amigos de los vecinos que tengo allá de la zona del Rincón de la Vieja y a todos los costarricenses, disfrutemos de los volcanes activos. Bueno, muy buenas noches, que la pasen muy, pero muy bien, gracias por su atención, nos despedimos en esta charla, Gino, despedida ya hasta Italia, ¿qué hora es por allá ahorita? Aquí ya son casi las cuatro de la mañana, no sé qué hora es, pero sí, empezamos a las tres, ya, no sé qué hora es. Otro de la mañana, excelente, bueno, estamos en contacto, muy buenas noches, gracias, pásenla bien, chao. Chao.